Bueno, vamos a ver qué regalito ahora a mi esposa. Reina Vencilla me trajo, dice que me trajo un regalito de Pedro Yoruba Yubi. No sé qué. Esta mujer, la verdad que ve por mis ojos. Dice que me trajo un regalo de Pedro Yoruba Yubi, de mi joviera. Vamos a ver qué es lo que Reina ahora inventó. ¡Qué regalito merecido! ¡Uh, qué caja más linda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Con Rubí rojo! ¡Hueso siete rayos! ¡Hueso siete rayos! ¡Con sus ojitos, con su Rubí verdadero! La verdad que te la comiste, mami. Mi amorcito, eso es catorce kilates y más de cuarenta y siete gramos de oro, porque eso pesa. Eso está sólido. Sólido, mi vida. ¡Oh, no, mami! ¡Yes! Porque te lo mereces. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro que pesa! ¡Mira qué lindo está eso! ¡Miren para eso, miren para eso, miren para eso, miren para eso, miren para eso! ¡Uy, qué lindo está! ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Ache hueso siete rayos! ¡Ache coche! Oye, Pedro de Ruba, Yuri, mi hermano, gracias de todo corazón. Cadero, la jovería más completa de Miami. ¡Ache! Pedro, yo quiero los ojos rojos. Ahí le pusimos dos Rubíces rojos. Pero miren qué definición está. Miren esto. Miren la boca, miren la... Todo como eso. Y aquí el logo de nuestra jovería. Un anillo personalizado. 14 quilates. Miren esto. Coge todo el dedo completo. Miren esto, todo el dedo. Quería que cogiera todo el dedo completo. Porque él me había comprado CIA. Él me había comprado CIA uno. Y esto lo vamos a retirar. Mira, lo tengo aquí. Miren qué diferencia de este anillo a este anillo. Este va a ser derretido. Derretido. Me lo mandó para atrás. Le traigo y me lo va a dar mano. Ahí está. Miren esto. Hueso siete rayos. Para allá va hoy tu anillo. Mañana te diga. Porque envío rápido. Envío relámpago. Acuérdate que yo cojo a un gavilán que tengo. Yo le digo, oye, para David. Y ahí va para allá. Ya saben, mis amigos. Bendiciones en la cabida. David, muchas gracias por ser cliente fiel. De Pedro Yoruba Yuri a Reina. Le mando muchas bendiciones. Muchas cosas buenas. Para tu bebé también. Ya saben, caballeros. Pedro Yoruba. Hueso siete rayos. Bendiciones y larga vida para todos.